Bueno chicos, estamos de vuelta, en el video vais a CasterVis y vamos a hacer otro par de rooms, vamos con Kain, tengo una buena intuición para hoy, hoy va a ser una gran room, hoy va a ser un gran día, venga. No sé por qué siempre digo eso, luego siempre la cago, pero bueno, ya he perdido vida, bien, una bomba, lo cual mola. Vale, ya podemos tener dos por esa bomba que hemos cogido. No sé si hay posibilidad de que salgan más de dos en ese pack, no creo. No hay ninguna roca marcada, o sea que vamos adelante. Vale, estos son fáciles, se supone al menos, que están hechos para gente con retraso, tío. Venga. Vale, otra bomba, bueno. Bombas tenemos, otra cosa no, pero bombas sí. Hay que buscar la habitación amarilla, entonces entrado en el jefe. Tenemos la habitación amarilla. Wow. Buah. Ya, buah. Bien. Vale, ya está. Venga, cogemos esto. Eso no nos sirve a nada, no lo voy a coger. Prefiero ir desnudico a coger eso. Solo por ver si conseguimos algún ítem bohemio. Por si acaso, ¿sabes? Vale, ahí deberíamos... Si, estaría guay. Vamos a ver si por aquí... Vamos a ver si por aquí... Vamos a ver si por aquí... Nos falta un... Nos falta un... Eso no me voy a coger... No. Nos falta un corazón... Pero vamos bien. Vale, ahí no estaba. Vamos a matar eso. Eso es fácil. Vale, no tanto. Me escondeo detrás de su mierda, tío. No es tan fácil de calcular como... Ya nos ha quitado por la zona azul, vamos a coger esto y seguimos adelante. Ya tenemos bastante daño, bastante velocidad, bastante de todo. Hoy tengo Fanta naranja. No sé, hay gente a la que me interesa porque hay gente que me escucha sorber y dice en los comentarios ¿Qué estaba diciendo? Pues eso, Fanta naranja. Joder. Tenemos un huevo de daño, huevo de velocidad, ataque, de todo. Vamos genial. Necesito por eso, estamos perfectos. Miro corazón. Guay. Corazón. Ok. Oh. Buah. Vamos a entrar ahí cuando terminemos la habitación. Si no, no, no. No da. Total, como no tenemos pacto y no lo vamos a perder, pues eso. Podemos dejarlo para el final y así tenemos una habitación más en el siguiente asegurado, prácticamente. No sé que seamos retrasados y se nos olvide que es lo más probable, vamos. Vamos, 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 vamos. Buah, pues tengo justo una llave, eh, para entrar la habitación amarilla. Esto mola. Esto mola muchísimo. Musimos rotisimos, eh. Joder. Vale, si no nos hubieran quitado vida, iremos más rotos. Entramos aquí. Esto lo cogemos. De aquí nos vamos. Vale. Prácticamente ha muerto ya. Bueno, por ahí no podemos ir tampoco. No, si podíamos ir. Cogemos la cosa esa y nos vamos al siguiente. Está complicado, eh, juego, eh. Se me ha hecho súper complicado. No sé, en mi mente que es un poco tal, ¿no? Justito. Vamos a decir así. Vamos abajo. Y nos pasamos. ¿Me voy a poner Fanta? Así ya miráis la animación. Nunca la he visto. Me estoy rellenando el vaso. A algunos os importa. A otros no. A mí, pues bueno. Regular. Los podemos coger. Bueno. Tampoco llevamos tan justo, pero... Tampoco llevamos en plan Con necesidad de entrar aquí Pero bueno Como ya le he dado A ver que pacto hay Si tenemos un objeto de Guppy ya Hemos perdido Vida Somos rotos Estamos Guay No se cada cuantos Cada cuantos segundos generamos Otro objeto de Guppy Y nos falta otro Un objeto mas y nos convertimos en Guppy Una vez que tenemos dos Ya es prácticamente seguro que nos convertimos en Guppy Vale Eso nos jode un poquito la run Uy Casi la cago Todo esto mola Vale tío Esto es La run diosa Dije que tenía una buena intuición Pues mira Ahora nos va a tocar algún objeto Que yo para variar No sabré para que se usa Lo malo de este objeto de Guppy Es que se me olvida usarlo Si no se me olvidara Iría bien Iría mejor Vamos Vale Vamos a coger Bueno Tampoco hemos perdido mucho Vamos a ir a buscar llave Porque nos va a hacer falta Al menos una Dije que tenía una buena intuición En plan Hoy me he levantado No sé Tenía buena intuición Mira Esto no sé cuánta suerte nos da Porque esto solo da suerte Pero bueno Por favor Uy Bueno Tampoco teníamos No lo poníamos a abrir Si hubiera hecho esto Sería un milagro Vamos a la siguiente Nos falta un objeto de Guppy Con uno más de Guppy Nos convertimos en Guppy Mira cuántas moscas Tío Bueno Lo malo es que cuando Empiezan a salir Las moscas Ya se han quitado la mitad Vale Una llave Y expulso a tiempo Vale Estoy yendo demasiado a fuego Mejor no vamos tanto Bueno Lo cogemos por Por las bombas Tío Nos da básicamente Si no No lo copian Vamos por aquí Y ya estás muerto Vamos a ver si hay otro de Guppy Bueno no Un milagro Sería que hubiera uno de Guppy ahora Joder Se me da Muy mal Este personaje Luchar contra No puedo cogerlo O sea No No está en Los personajes Que yo puedo seleccionar Para la partida No está Lo guay de este Es que lo podemos recargar Hasta dos Vale Ya tenemos un poquito Mal de suerte Este objeto de Guppy Lo podemos recargar Hasta dos O sea que Está Está molón Vale Aquí tenemos esto Una vida azul Que se convierte En vida negra Por Porque yo no lo sabía Eso No lo sabía Tío De verdad No lo sabía Esto mola Buah Es que todo Nos toca guay Está mola Mola muchísimo La voy a cagar En cualquier momento Pero mola Vale Puede estar aquí No Ni a un lado Ni al otro Aquí arriba no está Lo más seguro Sea que esté aquí Vale Nos faltan dos monedas Vamos a matar a este Vale No nos ha dado nada Bueno Se me olvida Que estoy volando Vamos a guardarlo Para la siguiente Hasta ahora Todo perfecto Bastante Genialoso Vamos a entrar aquí Prácticamente Muelen Solo O sea Vale Speed up Bien Venga Vamos Genial Tía Eso no lo cogemos No voy a cambiar La suerte Que tengo ahora Vale Aquí Me hacen falta Los Los infestead Y las mierdas En este tipo Esto que es Deed Bien Vamos a buscar La amarilla Antes Porque Pues hablando De amarilla Es que Es que tío ¿Cómo puedo tener Tanta A ver Bombs Bueno Tenemos tres Vamos a cogerlo Bombs No bombs Porque Leo mal Lo siento Venga Venga Estamos encontrando A ver Lucky Ah vale Pues ya está Entramos aquí Joder Nos ha servido mucho ¿Hay otra por ahí? Mejor no Vamos a la siguiente Directamente Es que vamos Le sobra con todo O sea que es mejor Ir a la siguiente Ya Esta es la De mamá Así Y me cojo Listo Bien Vamos por aquí Para unos Con los que no puedo Tío Me van a tocar Todo el rato Verás Bien Bien Esto mola Y Ah tío Pensaba que era De guppy En serio Lo cogemos Tío Pero tenemos Un huevaco Un huevo de daño Bien Todos los corazones Negros Que teníamos Genial No nos asaltará Gastarlo Pero bueno ¿Ves como Nos estamos cagando Así poco a poco Así es como Pierdo yo Las cosas No lo vamos a hacer Tío Tío Imbécil ¿No? No hay que hacer que haga eso Vamos a ver Todavía no tenemos Ni la amarilla Que esta es la última En la que haya amarilla Ni la del jefe Vale Vamos Genial Vale El jefe es aquí Tío Ahora no podemos volver Se me ha olvidado Tío Vamos a ver Que aquí Que hay Ahí está No vamos a coger Nada Si fueras de guppy Me lo pensaría Tío Pero como no lo es Hemos tenido Una potra Que nos toque de stars Justo cuando nos hace falta Tío Nos ha tocado En plan Justo con la que Lo hemos cagado Que ha sido No era por la amarilla Que sinceramente Habría sido una putada Yo no lo hubiera sabido Vale Pero mira Cuanto daño A ver Tenemos que ir hacia Aquí Pues no Otra de bombas Pero no la llevamos Solo para coger Las bombas La tienda está ahí Se me ha olvidado Aquí Esto lo cogemos ¿No? No sé Qué hace Vale No se ha reducido Ni el daño A una velocidad Lo cual ya está Genial Tenemos como Perfecto Para ir con Caín ¿No? En plan Estamos perfectos Perfecto A Como diría mi abuelo Retrovisión Tío Como que no Vale Nos ha pasado Directamente No sé si hay un límite De tiempo Hay límite de tiempo Tío No ¿Por qué no va a cantar atrás? Esto tampoco es bueno Tío Tío No estamos usando El objeto de Guppy Bien Algunas tendrían que ir Bueno Vamos aquí Cogemos la bomba Por tener Precisamente Fuu Por aquí no Vale Vale ¿Otra vez? Vale Lo único que lo hace complicado Es esta cosa del medio Que te va chupando Vale Ya está Cogemos esto Bien Los cofres están rotos Con el anillo ese La verdad Con el anillo Con el tornillo ¿Esto qué es? ¡Wow! ¡Bot! ¡Yeah, bot! A ver Ya me había tocado Tío Pero no lo recordaba Pasa mucho Vamos a hacer esto Vale No hay nada ¡Bua! ¿Otra vez mamá? ¿Qué es esto? ¿Hemos repetido mamá? No Vamos a coger esto Acabamos de repetir mamá ¡Wow! ¡Bua! El otro tampoco es que Haga mucho O sea Está ahí Poniendo sus mierdas Y sus bombas La única pregunta que me hago es ¿Dónde están las bombas? Las vidas Que suelen tocar Cada vez que matas a uno ¿No? Porque aquí te dan vida Supuestamente Vamos Que yo no Que yo ni sé Ni tal ¡Wow! Esto ha sido fuerte ¿Eh? Parece que el D-Day ¡Uy! Nos ayuda muchísimo Nos vamos a morir Nos vamos a morir Una cagada Y nos morimos Una solo Una nos hace falta Para morir ¡Wow! Bien Y nos hemos muerto Bien Una de las mejores rooms En mi vida Que hemos perdido Obviamente La voy a subir Aún así Porque me ha encantado Vale Y bueno chicos Espero que os haya gustado Como te digo siempre Suscribíos en los likes De no me gusta Si no os ha gustado No me gusta Si no os ha gustado Y nos vemos En mi siguiente video